Música Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar en el tema más importante a la hora de hacer renders especialmente con cualquier motor de render y es el tema de los samples o las muestras y también el RayDev que es la profundidad del rayo de cálculo entonces para eso pues vamos a utilizar el ejercicio que vimos en la clase anterior que básicamente aprendimos a hacer que por las ventanas entrara luz del exterior aquí pues más o menos tengo la misma escena le he hecho algunos cambios, pero cambios alrededor del tema de materiales he trabajado materiales muy básicos, todos a partir de este Physical Material y de todas sus diferentes plantillas que contiene digamos de manera rápida de todos modos pues es importante que cada uno pues elabore sus materiales y que en algunas ocasiones utilice este, pero especialmente el de Arnold que es el Standard Surface pero por el momento pues tengo una escena con algunos materiales no todos los elementos están con materiales recordemos que esto es una escena que está llena de digamos como de basura entonces algunas cositas tienen materiales pero he puesto materiales lo suficientemente importantes para aprender el tema de la configuración del render por ejemplo esta silla está hecha en vidrio estos tubos por ejemplo que hay por acá están hechos de manera cromada de todas maneras estas campanas también tienen el mismo estilo este digamos este armario tiene madera y finalmente pues el piso también tendrá una madera de resto todo está digamos como venía desde la página de Arnold importante saber que las ventanas no tienen vidrios pues son elementos, pues no están los vidrios, están abiertos lo único que vamos a tener para poder entender cómo funciona la propiedad de transmisión con esta configuración es esta silla que tengo acá que está hecha toda en vidrio y obviamente en el armario tiene unos paneles que también están en vidrio de hecho miren ahí entonces de resto pues todo es parecido ¿qué más tengo acá? tengo la cámara de la escena anterior que trabajamos en el video anterior y voy a ir a ella voy a presionar C en este caso pues esta es la escena que tenemos las tres luces recuerden que estas luces son luces tipo quad que en este momento están como instancia o sea que todas se comportan iguales y están en modo portal de todas maneras al activar portal la que tiene control sobre ellas es el skydome como lo vimos en el video anterior y en el skydome le acabo de poner interior only para que haya pues como un entendimiento del software para que sepa que el cálculo principal va a estar al nivel digamos a nivel del interior la intensidad pues básicamente la bajé muchísimo todo está en 1 a 1 y esto es lo único que hay vamos a ver que el control de exposición que tiene verifiquemos algunos cambios que hice con relación al ejercicio anterior pero son muy muy pequeños los sustanciales son el tema de de los materiales en el ejercicio anterior lo habíamos dejado en 8 en este lo bajé a 7 y la intensidad de las luces estaba en en 2 creo que en 2 2 ahora está en 1 1 entonces de esa manera pues como que compense un poco eso y el render que tenemos aproximado es algo como esto aquí obviamente vamos a trabajar con el active shape para poder ver algunos cambios pero la gran mayoría de los renders ya los tengo hechos y vamos a estudiar pues los cambios que se hacen a la hora de de ajustar las propiedades los renders los tengo hechos porque hay renders que se me han demorado 7, 14 minutos hay uno de 2 horas y media entonces para que no tengamos que esperar obviamente durante todo el video a que el cálculo se realice pues ya los tengo preparados entonces comencemos en este caso pues voy a cerrar el render interactivo y voy a ir a la ventana de render setup en este caso recuerden que estamos trabajando con Arnold y las opciones de Arnold básicamente se alojan en estos otros menús esto tiene que ver con la salida que es el video en el video anterior también lo hablamos que es como que sacar en que resolución y en que ubicación pero ahora nos vamos a concentrar en una pestaña que se llama Arnold Renderer ahí es donde vamos a trabajar todo el tema del sampling y el rate depth que es las muestras y la profundidad del rayo aquí vamos a mirar que hay diferentes categorías está para el preview está para la cámara está para el diffuse para el specular para la transmisión para el subsurface scattering y para el volume indirect esto básicamente es lo que vamos a aprender hoy entonces vamos a comenzar voy a ir a la presentación y vamos a continuar con el tema entonces como sabemos los temas son entender que es el sampling y el rate depth configurar el render setup para poder entender como funcionan los samples en diffuse y el rate depth en los demás elementos aquí básicamente tenemos el ejemplo de la escena como saldría el render el render que estamos haciendo ahora pero el render final de una manera básica es decir como viene por defecto como viene por defecto nuestro render pues miremoslo acá en este caso tiene 3 en cámara 2 en diffuse 2 en specular 2 en transmisión y en los otros demás también está 2 en cuanto a los rayos 1, 1 y el que más tiene es transmission entonces a la hora de tener eso presente nosotros debemos tener en cuenta que nos va a salir un render con estos defectos vamos a ver mucho grano en los reflejos por ejemplo aquí en el piso vamos a ver mucho grano por ejemplo en este tema de los reflejos de este tubo que es cromado lo mismo que las lámparas vamos a ver mucho mucho ruido en las zonas donde la luz de pronto no llega tan fuerte o necesita rebotar muchas veces para llegar allá vamos a ver también mucho ruido en el vidrio miren que el vidrio se ve como 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 un esmerilo con una rugosidad cuando realmente es totalmente liso entonces eso es lo que aprenderemos acá este render demoró 4 minutos más o menos tiene la cámara la cámara está en 3 es decir cámara es el primer valor que vamos a mirar y simplemente lo que nosotros tenemos acá es un render tal cual como viene de fábrica 4 minutos se tardó en renderizar esto y la calidad es muy muy regular entonces vamos a mirar el objetivo es aprender a ubicar que propiedad es la que necesita más muestras que a la hora de hacer render se tomen más muestras y se pueda definir mejor ¿cuáles son los tipos de muestras? a pesar de que en la presentación solo hablo de difus realmente las vamos a ver todas pues esto es una presentación que debo corregir pero en el dry por ahí la van a tener corregida lo que voy a hacer acá es entender que puedo tomar muestras en la luz indirecta en la que realmente está rebotando de la esfera iluminando en esta zona en la luz básicamente directa la que está generando este brillo en la transmisión la que hace los vidrios en el SSS que es el efecto que se ven en las velas en digamos en las plantas especialmente en la piel el motion blur que es cuando uno petó en movimiento que cuando va muy rápido pues se va a ver difuminado dependiendo de el rate o el friend rate que está en los videos recomendados y obviamente en las sombras entonces todo todo se trata de tener mejor cantidad de muestras esto es como la técnica del puntillismo entre más puntos tengamos mejor definida la imagen y esos puntos nosotros aquí los llamamos sampling o sea las muestras y efectivamente aquí vemos el cambio la imagen por defecto la imagen ya con todo muy bien configurado entonces vemos como se define mejor y eso quiere decir que ya hemos aumentado los tiempos de render por lo tanto hemos aumentado el sampling y el rate depth entonces como funciona esto muy sencillo nosotros a la hora de trabajar en cualquier software 3D lo que hacemos es crear una cámara independiente si lo estamos haciendo en perspectiva cuando presionamos en el caso de max shift q o cuando hacemos render en cualquier otro lo que hace el render efectivamente es establecer el recuadro donde va a construir la imagen que eso lo hacemos nosotros encuadrando la cámara y cuando hacemos render el mando un rayo un rayo que va en búsqueda de luz de información aquí ve que hay una parte de la piel de este personaje que tiene una información de color que está recibiendo luz y parte digamos de sombra puede ser coge esa información se la vuelve con ella y me fabrica un área o un pixel por decirlo de alguna manera entonces realmente son muchos rayos y esos rayos son los que nos van a ayudar a nosotros a definir mejor esto entonces la calidad de la imagen se controla a través del sampling y estas muestras o estos samples realmente se llaman samples los vamos a llamar como muestras para que no nos enredemos con el tema de ray depth entonces las muestras son como como rutas como caminos que el render traza para ir a capturar información entre más rutas hayan mejor definida la imagen como lo vimos en esta pocas rutas muchas rutas entonces muchas líneas yendo a la imagen a capturar y fabricar y obviamente cuando esas rutas ya han capturado la luz lo que va a hacer es devolverse y construirnos la imagen el aumento de los samples obviamente va a mejorar la imagen y va a disminuir la cantidad de ruido pero lo más delicado es que nos va a aumentar el tiempo de renderizado y eso es lo que más nos afecta sobre todo cuando somos nosotros los que estamos generando el render de nuestros equipos la idea es que a nivel profesional uno tenga en cuenta a nivel de presupuestos cierto dinero destinado para contratar granjas de render y ese tipo de cosas pero por el momento es tener en cuenta eso que hay que sacrificar en ocasiones calidad por tiempo bueno importante tener en cuenta que el rate depth a pesar de estar muy vinculado con los samples habla más como de la posibilidad o la distancia que puede llegar a recorrer el camino es decir los caminos son todas las líneas que van a ir en busca de la información pero la distancia que recorren esos caminos es lo que nosotros llamamos el rate depth entonces lo que tenemos acá es simplemente como una ilustración que también habla del sampling pero como tratando de explicar que tan lejos llegan esos rayos y más adelante pues nos vamos a dar cuenta de esto con algunos ejemplos que ya tengo preparados bueno lo más importante es empezar con el que menos vamos a usar que es el preview realmente ya nos olvidamos del preview como lo dijimos en el video anterior ya nosotros no vamos a utilizar el active shape que es básicamente esta opción sino que nos vamos a ir a la cadena de producción y de esa manera nos va a cambiar el icono aquí por un rayito eso quiere decir que ya la ventana interactiva la dejamos a un lado recordemos que la ventana interactiva en Arnold se llama se llama active shape que es lo que pasa con el active shape de hecho lo voy a activar está trabajando a un nivel tan bajo que incluso le disminuye la calidad miren que el preview a a disminuye la calidad a menos 3 por eso se puede ejecutar tan rápido entonces si nosotros en algún momento queremos que el preview sea un poquito mejor podríamos alterar esta casilla que está en negativo para tener un valor positivo ya pero por el momento como les dije nosotros nos olvidaremos de él y ya nos vamos al tema del render final ojo es importante no regresar ya al active shape porque toda la configuración que hayamos hecho acá se pierde una vez por ejemplo digamos que yo le voy a poner 6 acá 8 acá en fin voy a exagerar con datos y voy a ir al active shape en este caso lo voy a cambiar desde el icono listo ahí volví al active shape él hace el cálculo en negativo pero miren que me resetea todos los valores y si regreso a producción vamos a mirar al regresar a producción miren que lo que tengo es que son otros datos entonces son los datos que yo ya había dejado entonces lo importante es que tengamos presente que nosotros no debemos estar yendo y viniendo yendo y viniendo porque puede que nos confundamos con la información que estamos generando bueno entonces en teoría sabemos que el preview son las muestras que se toman para generar la ventana de preview siempre está negativo por eso se ejecuta tan rápido y por eso los resultados son un poco desagradables ahora bien vámonos con el siguiente y uno de los principales que se llama Camera Samples el Camera Samples básicamente es el que aparece aquí de segundo mirenlo ahí cámara tiene 3 por defecto que de hecho yo les había estaba mostrando la imagen que venía con 3 por eso este dice cámara 3 quiere decir que todos los demás están iguales lo único que me estoy concentrando acá es mostrándoles el primero como está entonces es muy probable es muy probable de hecho cuando hice estas pruebas lo tuve en cuenta que todos los demás estén 2 2 2 2 como vienen de fábrica los rayos en transmisión son especiales entonces por eso tiene 8 y los de Difficio Specular tienen de a 1 pero en teoría lo que nosotros tenemos es una imagen como viene por defecto ahora bien que es lo que hace en nuestro en nuestro render el Camera Samples pues es la cantidad de muestras que se toma por pixel entonces estos en teoría son las autopistas este es uno de los más importantes porque es el que nos va a elaborar los contornos de todas las figuras 3D miren que entre menos samples pues obviamente el pixel va a ser mucho más plano solamente capturó un tono y lo puso dentro del pixel pero en este capturó varios tonos y los metió dentro del pixel y de esa manera pues se van generando contornos mucho más definidos ahí están hasta llegar a tener uno mucho más alto sin embargo nosotros podríamos estar ubicados más o menos en este con la imagen que estábamos viendo pero en teoría esto es lo que hace internamente el software es mandar autopistas en este caso la definición de esa autopista las vamos a determinar con el con el sample y miren que a medida que vamos aumentando los samples aquí ya sería con 10 lo mismo que en esta para poder de pronto mejorar la imagen entonces es muy muy común que ustedes ahora sobre todo en interiores estén notando que las imágenes se les ven con ruido y aquí hay un ejemplo sencillo de eso pues en este caso tenemos una cámara que tiene en este caso una muestra y una cámara que tiene efectivamente 6 muestras 1 y 6 realmente 6 por 6 36 realmente eso es exponencial entonces este es el efecto que tenemos la imagen que viene con un sample de muestra para la cámara y la imagen que viene con 6 samples de muestra para la cámara de hecho yo utilizo mucho el valor de 6 para la cámara para poder de pronto definir mejor los contornos van a haber casos donde uno tiene que aumentarlo un poco más pero esta sería como una medida estándar para la cámara entonces generalmente el sample lo que va a hacer es reducir un poco el ruido a nivel general de todas las figuras como sobre todo los dientes de sierra que se marcan en los pixeles bueno para poder trabajar el tema del diffuse porque ya no vamos a seguir con la cámara la cámara es definir la imagen a nivel general las muestras que se toman a nivel general hay que entender que dentro del 3D esto se divide por canales como en el material recordemos que en el material teníamos base color teníamos specular reflection teníamos transmission y teníamos otros canales adicionales en este caso cuando habla de diffuse se refiere a base color sobre todo a las áreas que tienen color o sea mejor dicho casi que todo especialmente en las áreas donde hay sombras como tal y esto lo que va a hacer es tratar de recrear mejor los acabados que reciben iluminación indirecta entonces un ejemplo de eso es cuando nosotros tenemos una fuente de luz y esa luz efectivamente empieza a irradiar sobre la figura entre más le pongamos digamos en este caso muestras a la figura pues se van a ver mejor mejor construidas los elementos y por otro lado es que nosotros no solo vamos a encontrar el efecto de mejoras con los samples que miren que aquí se ve muy bien el cambio entre un sample en diffuse y 10 samples en diffuse miren que es luz indirecta la que empieza a mejorar de pronto la parte de arriba que resuelve la luz directa no tiene tanta afectación pero las zonas que reciben luz indirecta efectivamente mejoran con el aumento de los samples en diffuse bueno aquí tengo el ejemplo de la escena que le hice un cambio bastante sustancial y en la imagen derecha pues tenemos lo que viene por defecto que vienen dos en diffuse recordémoslo acá vamos a diffuse y miren que nosotros al ponerle dos pues este es el render que tendríamos más o menos esta sería como la imagen que se lograría pero al ponerle cero estos son los efectos que vamos a ver vamos a mirarlo acá cuando yo le digo que diffuse tiene dos el software se esfuerza en tomar muestras donde la luz indirecta llegó pero cuando le digo que no tome muestras miren la luz indirecta como queda absolutamente negro entonces lo importante es que ustedes sepan que este diffuse va a ayudarnos a generar mucho más profundidad de color porque son las zonas que se empiezan a desgastar en el color que eso se da porque no reciben de pronto luz directa sino luz indirecta entonces esto juega un papel muy importante sobre todo en todas estas cavidades o partes internas que no están recibiendo la luz directa aquí hay otro ejemplo pero ya no de los samples sino del ray depth es decir si nosotros tenemos cero ray depth que por defecto no viene en cero no se va a ver una iluminación con rebotes se va a ver una iluminación claro oscuro es decir miren que la luz entra pero no rebota al poner solo un rebote miren como empieza a llenar los espacios porque la luz es como una 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 pelota de caucho que llega el fotón y rebota y empieza a llenar y aquí tiene dos entonces miremos nosotros como tenemos por defecto nuestro render nuestro render viene con dos muestras en diffuse dos samples y un rebote obviamente estaríamos generando el resultado que vemos en la imagen del medio si le ponemos dos rebotes pues básicamente lo que vamos a tener es que llena mucho más los espacios todos esos ejemplos los vamos a ver al final en este momento estoy más como concentrado en el tema de la teoría y ya tenemos que preview para el active shape cámara para mejorar los contornos a la hora de fabricar la imagen y diffuse todo lo que tiene que ver con la iluminación especialmente indirecta entonces entre más samples le pongamos mejor definición recordemos que en cámara normalmente para ver una imagen teníamos 6 y en este pues está por definir pero también podría ser interesante ponerle un valor como 6 y finalmente si queremos que la luz llene más pues podríamos variar de 1 a 2 máximo pondríamos 3 y esto podría empezarnos a dar digamos un buen resultado sin embargo en este momento va a regresar esos valores como vienen de fábrica para que podamos continuar con el ejemplo entonces ahí tengo un ejemplo de lo que es el rate depth recordemos que el rate depth es la profundidad del rayo que tan lejos llega al rayo y si le dejamos 0 pues no va a llegar a ningún lado pero con 1 ya aumentamos los rebotes aquí tenemos otro ejemplo de una puerta entreabierta en el primero lo mismo sin rebotes en el segundo con 1 y en el último con 3 que vamos a tener muchos más rebotes de luz bueno aquí igual diffuse rate depth miren como se llenan los espacios que es muy similar al ejemplo que nosotros tenemos en la imagen del lado izquierdo pues no hay rebotes en la segunda o si hay rebotes pero no tantos y en la segunda pues hay muchos más lo mismo con este exterior las imágenes de estas flores pues vamos a tener que tienen un poquito menos de iluminación las del lado izquierdo y un poco más las del lado derecho esto es un ejemplo pues ya mucho más avanzado de cómo se puede previsualizar el alcance del rayo y en la imagen del lado izquierdo tenemos un rayo y en la segunda imagen tenemos cuatro por lo tanto rellena mucho más los espacios con la iluminación bueno en teoría eso es lo que nos va a ayudar a generar el sample en la casilla de diffuse y los rayos miren que es el primero que involucra el tema de los rayos porque es el alcance de esos caminos recordemos que los samples son los caminos y el rayo es la distancia que recorre ese camino ahora bien que tengo como segundo punto es concentrarme en el canal de specular specular como ya lo sabemos y lo aprendimos a través del material estándar surface son todo lo relacionado con el tema de los brillos en este caso brillos y reflejos entonces al mejorar los samples en specular sencillamente lo que estamos haciendo es mandando más caminos para elaborar los brillos y los brillos que son son un reflejo del ambiente entonces al tener más órdenes de caminos en specular él va a mandar más rayos en nuestra figura va a mandar más rayos esperemos aquí un momento eso es va a mandar un poquito más de rayos para poder capturar mejor lo que está reflejando aquí vemos que refleja la zona de ajedrez pero la fuente de luz que va a marcar este brillo pues se va a hacer más definida un ejemplo más exacto sería hacerles un acercamiento al brillo de una superficie miren acá en specular si tenemos solamente un brillo si tenemos perdón un sample en specular se va a ver con este ruido los brillos y si tenemos 10 miren como se define mejor el brillo estos otros puntos que tenemos básicamente son por otro tipo de samples que necesita pero el brillo ya ahora adquirió una de las mejores los mejores acabados que debería tener diferente a como viene por defecto en este caso pues el ejemplo es un poco exagerado porque solo tiene uno pero recordemos que por defecto o de fábrica venimos con dos en specular entonces en teoría nosotros lo que podemos hacer es entender que esta casilla nos va a ayudar a mejorar la calidad de los brillos aquí obviamente se ve mejor el ejemplo porque podemos ver que se definen mejor los brillos en las zonas donde van cuando se tiene una rugosidad de 0.2 o cuando se tiene una rugosidad en el brillo de 0.5 pero entonces lo importante es saber que para poder representar mejor esa rugosidad o el runex que tiene nuestro material es importante trabajar el specular miren aquí otro ejemplo mucho más completo es esta superficie del piso como el piso que vamos a tener en nuestro ejercicio y es aquí pues efectivamente no tiene buena cantidad de specular samples en specular y aquí efectivamente los tiene veamos la más de cerca pues ahí está el ruido y sin ruido estamos hablando únicamente de los brillos o sea specular el rate depth en specular recordemos que acabo de mencionar solamente la casilla la casilla de samples en specular pero ahora voy a hablarles del rate depth de specular básicamente la mejor manera de entenderlo es ver esta imagen esta imagen y toda esta la mayoría de información la pueden encontrar aquí en la página oficial de Arnold Renderer aquí están los ejercicios del interior está también básicamente toda la teoría de lo que es el Render Setup y todo lo que estamos viendo en esta presentación y estas imágenes incluso provienen de allá entonces estas son unas esferas cromadas lo más común es que las esferas estuvieran reflejando el entorno pero cuando nosotros no le ponemos la suficiente cantidad de rayos digamos cero rayos pues lo único que veríamos sería esta primera reflexión pero miren que el piso no es capaz de reflejarlo porque lo anulamos le dijimos no tenga rayos en depth cuando le ponemos dos vemos un efecto similar al que viene por defecto y es este miren que refleja pero no se hace ese infinito en reflexión mutua que tendrían estos dos elementos ese efecto cascada que a veces vemos en algunas presentaciones en vivo pero en este caso lo que tenemos es que hay un límite miren que ya no volvió a reflejar una segunda vez ya solo se reflejaron mutuamente de a una vez entonces ya cuando tiene tres empieza a hacer ese efecto cascada ping pong uno refleja el otro refleja y se va generando esto esto hay que ponerle límites en un programa 3D porque por defecto podría estar tratando de hacer un bucle ahí un infinito y se nos quedaría el render ahí toda la vida procesando todos esos posibles reflejos que se verían en pantalla pero con tres en este caso podríamos lograr un efecto muy muy acertado recordemos que por defecto nuestro render viene vamos a mirar acá specular tiene uno y obviamente si no queremos ver defectos en superficies que tienen o renders que tienen muchos reflejos sería mejor cambiar el elemento a un valor superior a dos o tres bueno veamos a ver otro ejemplo acá aquí efectivamente se está viendo lo que acabamos de mencionar yo puedo mirar perdón este es el specular rate ya pasamos a transmission el transmission es todo lo que tiene que ver con superficies que tienen refracción o sea como son vidrios fluidos bueno en fin algunos plásticos lo que nosotros necesitamos es saber que es la propiedad que tiene la luz de atravesar la superficie y no es una opacidad porque una opacidad es como algo inventado dentro de un software para hacer visible o no visible una superficie pero la refracción es una propiedad que físicamente existe y nosotros lo vemos en el agua en el aire en muchas otras superficies obviamente con niveles diferentes de índice de refracción pero en este caso lo que está viendo la cámara es a través de esa esfera de cristal está logrando ver el fondo de ajedrez que tenemos acá el fondo de cuadrícula entonces que tantos rayos se envían para recrear ese reflejo que se filtró a través del vidrio eso es lo que hace el transmission samples entre más puntos le ponga yo y lo vamos a ver en este ejercicio muy bien con el tema de la silla que puse ahí en vidrio para que puedan definir mejor los efectos de transmisión o de también lo pueden encontrar en algunas versiones de Arnold como transparency pero realmente es un efecto de refracción aquí lo vemos digamos que él está refrigerando un piso atrás más o menos así pero miren el ruido que se le hace con dos samples aquí pule un poco más la figura pero sin embargo queda con ruido y en 6 pues se define muy bien ahora bien si ustedes quieren ir al punto más alto de esto pues tendrían que aumentarlo mucho más de 6 pero esto consume tiempos de render al igual que todos aquí tenemos otro ejemplo donde todo tiene un sample y cuando digo todo es diffuse specular la cámara todo y ahí aquí lo único que se varió fue los samples en transmission miren como el vidrio únicamente empezó a mejorar de resto lo demás mantiene igual entonces lo importante es que ustedes sepan que transmission es definir mejor los vidrios en el render porque hay que detallar eso muchos se preguntarán no pues a todo le pongo tanto y ya no pero hay escenas que no van a tener vidrios hay escenas que no van a tener reflejos entonces lo importante es que ustedes puedan personalizar sus renders para poder ahorrar tiempos a la hora de renderizar eso es una de las cosas más importantes en cualquier tipo de configuración de render ahora bien en transmission ray que son los rayos y miremoslo acá que por eso es tan importante mirar porque viene por defecto en 8 es cuando uno tiene un vidrio digamos esta silla es un vidrio entonces lo que va a pasar acá miren aquí me voy a salir de la cámara es que vamos a ver primero la posibilidad de atravesar esta capa la primera capa de vidrio detrás de esa capa hay otra que es el otro grosor de atrás luego estaría esta otra que es la otra parte de la silla y luego la de atrás son cuatro capas las que tendría que atravesar de vidrio si contamos pues básicamente que las caras solo se cuentan de a una en ocasiones esta cara pues puede contarnos doble ¿por qué? porque miren que si nosotros cogemos la figura y le aplicamos por ejemplo un slice vamos a ponerle aquí el modificador slice voy a poner aquí removerlo de arriba y lo voy a mover en ocasiones dependiendo la configuración del vidrio incluso sobre todo puede que esto lo cuente doble es decir esta superficie cuenta la parte de afuera y la de adentro esta cuenta la de adentro y la de afuera y así sucesivamente entonces en ocasiones puede que esos ocho se nos acaben de inmediato entonces ¿cuál es el efecto que se va a ver cuando no lo hacemos bien? pues más o menos se va a ver de esta forma vamos a mirar aquí recordemos entonces cada uno de estos rayos digamos como que habla de cada superficie con la que se choca el rayo y cuando ustedes hacen un vidrio tienen que tener en cuenta que si lo hacen con una caja tiene una y la de atrás dos al menos ya se estarían perdiendo dos elementos y si dentro de esa vitrina al fondo tienen o dentro de esa ventana al fondo tienen otro vidrio básicamente eso se va a volver y va a crecer y va a crecer por eso es que vienen ocho por defecto entonces esto es lo que tenemos podríamos mirar lo que hay de atrás pero no seguir continuando aquí atraviesa bien pero después ya no atraviesa mejor entonces aquí solo con dos y por defecto lo que viene con ocho bueno hay otro ejemplo con eso pero lo importante es que tengamos presente que por eso se ponen tantos rayos en transmisión para poder ver la refracción que generan las superficies que tienen esta propiedad recordemos que en algunos programas o versiones de Arnold se ve transmisión o incluso en Maya creo que se ve transparencia o refracción pero es básicamente lo mismo para que lo tengamos ahí presente el SSS que significa subsurface scattering es para generar este tipo de acabado que es más como a lo que se parece la piel o digamos un velón o una hoja que la luz como que en los bordes penetra un poco más miren que aquí se ve más claro que al interior de la superficie entonces cuando tenemos objetos así efectivamente también van a generar este puntillismo y es la cantidad de samples entonces cuando ustedes tengan en la escena ese efecto en sus materiales ya se van a dar cuenta que van a tener que aumentar los samples en SSS que básicamente es la propiedad de subsurface scattering que tienen todos nuestros materiales aquí miremoslo mirenlo aquí subsurface en este caso estarían las propiedades para poder generar eso en el physical material también creo que lo tenemos a la mano siempre importante ponerle advance para poder mirar todas las propiedades y mirenlo aquí subsurface scattering entonces lo importante es tener en cuenta que esta propiedad lo que va a hacer es mejorar ese efecto finalmente tendríamos entonces el 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 que es bueno antes de nada miremos otro ejemplo acá miren el rojizo que se le hace bien definido no con tanto ruido en este que tendríamos de dos tenemos dos samples en subsurface scattering y aquí tenemos cinco samples este es el último volume indirect es para poder definir mejor todos los rebotes de luz que haya al interior de un volumen como este entonces es más más que todo para este tipo de efectos entonces por eso pues lo lo menciono de pronto de una manera rápida porque en este momento no es como nuestra propia prioridad pero es importante tenerlo ahí presente bueno la luz la luz también nos ayuda a generar el ruido sobre todo cuando nosotros efectivamente queremos degradar o desgastar mejor las las luces y las sombras entonces es importante saber que nosotros a la hora de trabajar en 3D sobre todo en el caso de nosotros con una luz esa luz al lado de las propiedades de color tiene lo que nosotros llamamos rendering samples entonces miren que nosotros podemos aumentar los samples en la luz para complementar ese efecto sobre todo en el caso de estar queriendo generar mejor un desgaste en la sombra miren aquí como se ve de robosa bueno y acaba de caer un rayo pero no importa continuemos lo importante es tener en este caso un desgaste de sombra mejor para poder de pronto lograr efectos mucho más profesionales vamos a mirar otro ejemplo acá aquí tendríamos una luz con un con un sample y aquí tendríamos una luz con 10 de hecho se ve mejor como la silueta que se está tratando de generar con esa sombra suave más que todo las sombras suaves para que se suavicen las sombras mejor dicho bueno al final pues estos son digamos como una vista esquemática de todo lo que tiene que ver con los rayos de la cámara del specular de la transmisión entonces miren que esto al final para poder elaborar una imagen se llena de rayos son los cálculos internos que va a hacer el motor de render y por eso es que los tiempos son tan lentos porque son muchos cálculos que le estamos dando simplemente con darle shift o render para que el equipo procese entonces como se va a definir mejor pues aumentando cada una de esas cantidades en la transparencia que esto es una casilla que pues es un poquito ya más avanzada tenemos aquí un ejemplo similar al que nosotros estábamos viendo con el RayDev pero es un valor que ya permite como medir el alcance del rayo cuando nos encontramos con un ejemplo como este miremos donde está eso pues es aquí de abajito miren que aquí los tengo básicamente todas estas opciones que tengo acá dice 10x10 y lo que hace es ayudarnos como a a ver este efecto estos son láminas como de vidrio unas puestas sobre otras y lo que tenemos es que aquí es un alcance de 2 logra atravesar dos superficies un alcance de 6 pues alcanza a elevarlo y esta es la de 12 entonces cuando tengan este tipo de dificultades no solo es cambiar el en transmisión el Ray sino también la transparencia Depth que está ahí un poco más abajo bueno entonces ahora si para finalizar miremos como finalmente va a cambiar mi mi render a medida que vaya a ir cambiando cada una de las casillas repasemos entonces en cámara estamos hablando a nivel general de toda la imagen entonces con dos samples pues este es el efecto que tenemos ahora miremos con la siguiente imagen miren como sería con 2 con 3 miren como define por ejemplo esta ventana miremos solo esta ventana miren como se va definiendo mejor podemos mirar muchas otras zonas por ejemplo esta lámpara vamos a mirarla miren como se define mejor entonces los ladrillitos en la parte de arriba que eso es hasta raro pues que sus ladrillos estén de esa manera pero es una forma rápida de ponerle material bueno las diferencias son evidentes 2 minutos con 2 4 minutos con 3 en cámara nuestra primera propiedad que efectivamente es la que vimos al inicio que es esta de acá cámara por 3 3 viene por defecto vamos a mirar la siguiente 6 miren ahí el cambio entre 3 y 6 lo ven miren por ejemplo esta esfera como define mejor su interior y su luz indirecta miren como se ve ahí esa esfera define mejor miren este este elemento sin material que hay acá como se define mucho mejor le falta así pero se define mejor y finalmente pues podemos ver sobre todo las zonas de luz indirecta miren por ejemplo esta parte de la antena que le da la espalda al sol ahí está ahí está bueno finalmente entonces lo que nosotros tenemos acá es otro otro efecto vamos a cambiar de cámara y nos vamos a ir a la siguiente que es la opción de diffuse entonces vamos a mirar que es lo que hace la opción de diffuse ahí va diffuse olvidemos que la cámara ya no va a cambiar nos vamos a concentrar solo en la apariencia del diffuse esta imagen tiene cero entonces miren que no hay luz indirecta si no hay muestras para tomar básicamente la luz indirecta pues se va a ver negro cuando hacemos esto se demora dos minutos cuando lo dejamos por defecto que vienen dos miren que ahora si toma las zonas que le están dando la espalda es decir no disminuye solo el ruido sino que ya le inserta luz la cámara está disminuyendo el ruido no se metía en el ámbito de que luz lo golpeaba entonces ahí tenemos con 6 miren como define mejor con 6 este ruido desaparece casi del todo y con un rayo que es lo que viene por defecto ahora miremos que pasa con los mismos 6 pero con 3 rayos ahí va recordemos que estamos en 13 minutos de render todo lo demás está como viene por defecto pero lo único que cambia fue el diffuse y miren el diffuse todo lo que incrementa los valores de render ahora lo voy a poner en 3 miren ahí sobre todo miren la parte inferior miren como como aumenta la luz o disminuye es un cambio muy sutil pero nosotros llegamos a este punto de detalle a la hora de controlar un render y los tiempos van de 13 minutos con un rayo a 20 minutos con 3 rayos ahora bien eso por el lado del diffuse entonces ya tenemos cámara y tenemos diffuse ahora vamos specular sabemos que specular es brillos entonces que es lo que hay ahí concentrarnos en las zonas brillantes por ejemplo el piso el piso es importantísimo o los tubos que les decía o la lámpara entonces en el momento los brillos están sobre cero o sea al render no le importan los brillos pero cuando le ponemos uno que tenemos dos minutos perdón dos miren como empiezan a elaborarse los brillos entonces estamos tomando muestras de brillos también a este calentador le puse ese efecto cromado entonces ahí tenemos que se empiezan a fabricar sin embargo el render se duplicó ya dos minutos más vamos a subir un punto más a 6 y miren como cambian los brillos miren la lámpara primero la lámpara miren como se definen los brillos de bien ahora miremos los tubos miren el tubo miren como se define de bien y finalmente pues todo esto se hizo con un rayo un rayo de reflexión o sea que este tubo puede estar tomando un solo golpe de reflejo si tuviera otra superficie reflectiva al lado ahí de pronto moriría como el cálculo pero al ponerle 3 miren que ahora si podemos ver como en este elemento se reflejan digamos este reflejo que aparece acá es el reflejo del tubo en la parte de atrás de nuestra silla entonces lo que nosotros podemos ver es como adquiere una riqueza mucho más grande nuestro render miren por ejemplo este piso refleja esto que tiene el tubo es un reflejo entonces este no lo va a generar cuando tiene un rayo porque son doble cálculo en este caso cuando lo subimos a 3 miren que ya el reflejo del tubo se ve reflejado en el piso entonces es muy importante tener en cuenta eso porque miren que de aquí se delimita absolutamente todo ahora bien si nosotros ponemos pasemos a transmisión ya que era el canal de los vidrios por decirlo de alguna manera miren que los paneles que atrás tenían vidrio y la silla que es lo que tiene vidrio recordemos que las ventanas no hay vidrio cuando está en 0 transmission no hay ninguna posibilidad de pasar con nuestros rayos de cálculo a través de la superficie o sea todo quedaría opaco entonces ahora si cuando lo paso a 2 ya puede pasar al menos 2 capas y miren que pasa 2 capas pero en algún punto vuelve y se ubica de color negro porque no tiene la orden de pasar muchas más capas que era lo que les explicaba ahora ahora cuando lo pongo en 3 bueno ahí estaba en 3 cuando lo pongo en 8 miren que ahí pasa mucho más entonces el 2 define bien las superficies con vidrio le quitan el ruido o sea el 2 es el sample y el ray es el que le termina determinando que tan profundo llega entonces ahí está 4 minutos 47 ahí se subió un poco y de esta manera lo tenemos finalmente entonces este sería ya aumentando los samples los rayos siguen iguales pero miren como se disminuye el ruido en los vidrios miren todo el que se disminuye acá podríamos ponerle más pero yo no pasé más de 6 para hacer estos ejemplos entonces finalmente pues la imagen la imagen nosotros la tendríamos finalizada y completa poniéndole yo hice el experimento de poner 6 en diffuse 6 en cámara 6 en diffuse 6 en specular 6 en transmission en cuanto a los samples o sea esta primera casilla que les estoy hablando son los samples y luego el ray depth que aquí le puse raised solamente en transmission lo dejé en 8 como viene por defecto en specular lo puse en 3 que viene en 1 y en diffuse lo puse en 3 que viene también en 1 todos esos cambios renderizados se me tardó 2 horas 50 y el resultado pues es este miremoslo ahí ahí está básicamente con todos los rayos que les dije obviamente se puede mejorar y algunos ruidos se pueden ir desapareciendo como que debería mejorar aquí en transmission aumentar un poco más para que el vidrio no genere este ruido pero en términos generales me parece que cumple digamos con los requisitos aquí es trabajar el diffuse para corregir este ruido o de pronto no abusar tanto con esta iluminación indirecta recuerden que la fuente de luz de esto solamente es lo que entra por las ventanas si tuviéramos iluminación al interior pues no tendríamos tantos defectos y este granito que se le hace a la madera pues básicamente sería aumentar el specular pero estos son los valores que yo le puse a una imagen de interior con uno de los retos más grandes que tienen los sistemas de iluminación que es básicamente un global illumination tratando de entrar por el interior y pues básicamente esto es lo que nos genera hay herramientas para reducir el ruido obviamente y creo que en Arnold ya se están implementando desde la versión 2019 pero son cosas que trataremos en videos más adelante por el momento esto era lo que quería como que tuviéramos presente a la hora de configurar nuestros renders finales y evitar esa apariencia de ruidos bueno quedaría pendiente digamos como mostrarles en un próximo video como se trabaja a nivel profesional y es decir que uno no saca un beauty o un render con toda la información sino que uno tiene la posibilidad de exportar en 3D cada elemento por separado es decir lo del diffuse en uno lo del iluminación en directo entonces todo esto se volverían capas para llevar a photoshop o hacerle alguna cosa para que le puedan aplicar filtros solo a los brillos solo al color y en fin esa es la forma digamos profesional de trabajar digamos en 3D a nivel publicitario o a nivel cinematográfico pero por el momento nosotros estamos trabajando con la imagen completa con todos sus canales pero para que sepan que 3D Max es capaz de renderizar en una sola capa únicamente los vidrios en los brillos en otra el color en otra los vidrios y así con toda la información y no solo el 3D Max pues el Maya el Blender absolutamente todos los programas están diseñados para eso para poder de pronto hacer un retoque mucho más profundo y personalizado entonces los AOB básicamente son los render passes que eso lo veremos de pronto en otra próxima clase aquí hay un ejemplo que encontramos en la página y aquí se tienen las diferentes por ejemplo este es el canal de la piel entonces el Subface Scattering está acá miren los brillos este es de ID es decir cada elemento es un material diferente entonces hay una forma de llevar esto a un Photoshop a un After Effects para poder aplicar un efecto solo a lo que es morado solo a lo que es verde y es como una máscara que se genera automáticamente dentro del 3D para al final poder sacar la imagen completa este es el Beauty bueno todo esto como les decía lo he sacado también de la página de Arnold Renderer y he fabricado pues la escena dentro de 3D Max con los ejercicios que nos ha dado toda esta información les va a quedar en la descripción está el archivo sin terminar y está el archivo terminado pero al fin y al cabo lo único que se trabajó pues fue cambiar los samples recordemos que los samples se cambian desde aquí Arnold Renderer y los RayDev entonces esto al final se puso 6 6 6 6 y aquí 3 3 ese fue el que nos dio en nuestro render final que fue este listo bueno nos vemos en otro video y espero que les haya servido como esta introducción al tema del sampling y del RayDev Música